Y si yo me voy a conocer a Largo, Rágata, y tú, y tú, vas a ir con Rágata a visitar a Cosmo, ¿vale? Tranquila, Popni. Voy a cuidar a Pocoyo mientras vamos, mientras yo y Jax vamos a visitar a Cosmo, ¿vale? Mientras tú buscas a Kay, ¿vale? Bueno, por cierto, ya me tengo que ir. Ok, Pocoyo, ven conmigo.